Bueno, pues a la vuelta de publicidad vamos a seguir presentándoles, como le hemos dicho, todas aquellas secciones que van a conformar este círculo de las letras. Así que vamos ya con la lista de la semana. La lista de la semana será una sección en la que contaremos cuáles son las novedades de los últimos días en cuanto a libros, ¿verdad Raquel? Sí, que no la listilla, sino la lista de la semana. Hablaremos, nuestra intención sobre todo es acercarles las novedades que ya estén llegando a nuestras librerías de Almería y sobre todo aquellas novedades principalmente que tengan que ver con Almería, que sean de autores de Almería o a lo mejor que hayan tenido por algún motivo algo que ver con nuestra tierra. Ahora, como es el primer programa y ahora en estos tiempos es más complicadillo, tenemos que hacernos esta primera prueba. Lo que vamos a hacer es mostrarles novedades importantes que se han tenido durante estos últimos meses, ¿te parece? Y para ello vamos a enseñar a la audiencia dos de los últimos bus trailers que hemos hecho en Círculo Rojo. Biosalud nos invita a viajar por medio de historias, poemas y entrevistas a la cultura de la sana nutrición y al interés por la ecología, para que sea el inicio de una exploración más profunda, más enriquecedora y más personal. Eusebio Rodríguez Padilla Junto a los virgitanos Fran Martín, López Martos y Ricardo Sánchez presentan un estudio exhaustivo sobre el municipio de Berja, 1931-1946, atendiendo a la Segunda República, la Guerra Civil y el Primer Franquismo. La geografía de la represión franquista de los virgitanos. Ventanas abiertas del pasado de Berja quedan recogidas en esta obra para acercarnos a la España de los años 30-40. Dos buenas recomendaciones de autores almeriense para dar paso a nuestra siguiente sección, que además es una de mis favoritas. Se llama Almería como protagonista. Aquí lo que pretendemos es dar voz a algún escritor que tenga que ver con Almería, ya sea porque su libro se desarrolle o tenga que ver con la provincia o porque él mismo sea almeriense. Y para esta primera entrevista de esta nueva sección, Raquel, voy a mezclar las dos cosas. Tenemos un autor que es de Almería y además toca un tema muy genérico, pero que a lo mejor tiene alguna pincelada almeriense. Vamos a presentar ya a nuestro invitado. Un pedazo de autor. Un pedazo de autor. Además es un lujo tenerlo en Almería. Publica con las mejores editoriales de España. Entre ellas Círculo Rojo. Publica con nosotros, con Círculo Rojo. Y publica también, ojo, con Editorial Planeta. Editorial Planeta. Nada más y nada menos. Este hombre, este amigo de la casa y también nuestro personalmente, es licenciado en Humanidades. Cuánta buena gente ha salido de la carrera de Humanidades de la Universidad de Almería. ¿Quién habrá estudiado también de Humanidades? Sí, la verdad es que sí. Podría contar mil cosas de Óscar Fabregas. Es escritor, como he dicho, además presenta un programa de radio que se llama Tempus Fuji, que es uno ya de los programas de radio más escuchados en el mundo del misterio. Además, a Óscar se le conoció por su primer libro, que se llama Prohibido excavar en este pueblo, que fue un libro que ganó un concurso a nivel nacional, que organizó la Casa del Libro. Luego ha tenido alguna que otra publicación, también con Círculo Rojo, como por ejemplo Compendium Redae, que también toca temas de misterio. Tiene un libro que a mí me encanta, también publicado por Círculo Rojo, que se llama Todos los lectores de este libro son idiotas. Es un libro que hizo con varios chavales, varios estudiantes de un instituto en Huercal de Almería. Y hoy nos viene a presentar su nueva obra, una obra ligera, como pueden ustedes ver, con un título muy sugerente. Pongamos que hablo de Jesús. Óscar Fabregas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. Buenas noches, Raquel. Pongamos que hablo de Jesús. Pongamos que hablo de Jesús, sí. Ya el título es sugerente. Sí, el título es... Él iba a preguntar, ¿te gustará Sabina? Claro, es justo lo que iba a decir, sí. Es un homenaje, un homenaje un poco irreverente, como soy yo y como es el libro y como es casi todo lo que escribo, a Sabina, que también es irreverente. Y que a mí me gusta mucho, yo soy muy, vosotros que sois editores, lo sabéis, la importancia de un libro esencial, o sea, de un título esencial, igual que la portada. Y yo soy muy de títulos extravagantes, ¿no? Ya lo has dicho, por ejemplo, el libro del proyecto de los chavales, ¿no? Todas las historias de este libro son idiotas. Y vi, ¿qué hago yo? ¿Qué título le buscaba a esto? Usted es muy clásico, ¿no? La verdad sobre Jesús, o Jesús al descubierto, alguna cosa así. Y decidí por un título así porque me interesaba mucho. También me interesa mucho el subtítulo, que como bien ha señalado antes Raquel, un recorrido con desvíos sobre la historia de Jesús de Nazaret, ¿no? Por eso. Y bueno, y luego aparte, también me gusta mucho el título porque el libro es, aunque es una investigación histórica y pretendo ser riguroso y ser ameno y ser académico dentro de lo que cabe, también quiero ser muy personal. Está escrito en primera persona, mi versión personal de la historia de Jesús. Y si es tu versión personal, ¿cómo le da a un no creyente como tú en escribir sobre Jesús? Claro, eso es, en el primer párrafo del libro quiero dejarlo claro porque sí, ¿no? Antes de que haya suspicacias al respecto, antes de que el lector, no quiero engañar a nadie y quiero que el lector, cuando se enfrente a las 800 y pico páginas del libro, sepa lo que está haciendo, ¿no? Yo me planteé mucho eso y si es justo, si es legítimo que un no creyente escriba sobre Jesús, creo que sí, porque por lo menos esto no es excusa de ser historiador, entonces como historiador, bueno, pues es mi versión sobre el tema, ¿no? Pero claro, siempre va a estar cercada a mi opinión porque no creo en el cristianismo ni en ninguna religión, no creo en ningún Dios, ¿no? Bueno, también puede ser más objetiva porque lo ves desde fuera. Claro, por eso era, al final yo llegué a la conclusión de que todo está cercado, o sea, es un escritor creyente y también iba a... su creencia iba a influir de alguna manera en la obra, ¿no? Pero bueno, es difícil, es difícil sobre todo porque la que se ha hecho la cabra tira al monte y cuando está escribiendo sobre un tema así, pues siempre hay cosas que te das cuenta de que igual está siendo injusto, ¿no? Pero al final te digo, yo creo que soy más más delicado, más respetuoso quizás con los creyentes precisamente por eso, para no haber ninguna sensibilidad porque entiendo que es un tema muy emocional, los creyentes, la creencia religiosa está muy, muy, muy intrincada dentro del ser humano, ¿no? Y de la mayoría de los seres humanos, ¿no? Y no quería atacar demasiado en ese aspecto y de hecho yo creo que ataco más a los ateos y a los agnósticos y a los no creyentes, a los descreídos que dirían la palabra en general porque también han soltado muchas burradas sobre el tema y también han manipulado mucho la figura de Jesús, así que yo creo que, bueno, navego entre dos mares y yo creo que al final la cosa queda bastante... Yo te digo una cosa, que hay que ser valiente, pero valiente para ponerse a escribir, yo creo que la persona que más se ha hablado del mundo mundial, la figura de Jesús, hay que ser valiente. Me ha parecido si escribir sobre Mahoma, tal y como está la cosa ahora mismo, pero tampoco te digo, algún día me lo han dicho, alguna vez en alguna presentación me han soltado eso, sobre todo algún creyente especialmente fanatizado, diciendo mucho, mucho valor para hablar sobre Jesús, no para hablar sobre Mahoma, pero es que Mahoma es un personaje muy aburrido comparado con Jesús. A mí me gusta llamar, que creo que me gusta considerarlo como un personaje pop, en el sentido de que, por un lado, este personaje histórico, la idea de Jesús, el tema religioso serio, pero luego está la cantidad de cosas que se han dicho sobre Jesús, que por supuesto no se han dicho sobre ningún personaje religioso. Por ejemplo, yo pongo en el libro muchos ejemplos, pero hay un ejemplo para mí que es determinante. Durante la época del nazismo en Alemania se llegó a plantear que Jesús era ario, nada más lejos de la realidad porque Jesús, si era algo, claro, que sepamos seguro es que era judío. Pero hasta qué punto el personaje moldeable y adaptable a una creencia como fue el nazismo o el nacionalsocialismo, bueno, pues se llegó a plantear eso, incluso hay varios libros y Hitler llegó a tener alguno de ellos como libro de cabecera. Eso quiere decir que un personaje tan maleable que a mí me gusta llamarlo personaje pop porque se puede decir de todo, si era negro, si era ario, si era judío, si era un superhéroe, si era... mil cosas así. Y después de todo eso, después de la impresionante investigación, ¿quién fue Jesús? A ver, es muy complicado, muy complicado. Yo creo que cada autor que ha escrito sobre Jesús tiene su propio Jesús y de hecho creo que es así y es así. Yo parto de una idea esencial para mí y que para mí quizás la única verdad que tenemos casi seguro sobre Jesús que es lo que se llama el escándalo de la cruz, su muerte en la crucifixión. Eso para mí es algo prácticamente incuestionable. De hecho, creo que es lo único que de verdad sabemos. El problema está en que esa muerte es muy complicada de explicar a nivel histórico. Es decir, si Jesús murió en la cruz no pudo ser su muerte, el motivo de su muerte no pudo ser religioso, tuvo que ser político porque era un castigo que los romanos aplicaban a los que estaban condenados por sedición. Es decir, si Jesús fue acusado por sedición por el imperio romano, ¿qué hizo Jesús para eso? Entonces, claro, eso da pie a plantear. Bueno, igual su movimiento no solamente fue religioso, que lo fue, sino que también fue político. Pero claro, es que el judaísmo, la política y la religión siempre han ido de la mano y siguen yendo de la mano a día de hoy. Yo creo que fue un líder religioso, pero que dentro del contexto del siglo I, de la primera mitad del siglo I, un contexto en el que Palestina, Israel, estaba dominada por el imperio romano y que el pueblo israelita de diversas maneras estaba luchando por su independencia, cosa que nunca consiguió, no consiguió hasta el siglo XX y que, de hecho, ese movimiento, esa efervescencia que había en esa época acabó cruxionando en la famosa primera guerra judía romana que terminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 y Jesús fue uno más. El problema está en que su movimiento, más que otros movimientos, fueron mucho más políticos, pero en el momento de Jesús tuvo un aspecto religioso muy importante. Yo estoy plenamente convencido de que Jesús estaba convencido de que a esa especie de revolución, no me gusta llamarle revolucionario porque no es exactamente eso, ni tampoco esa frase tan típica de Jesús fue el primer comunista, nada más lejos de la realidad, pero sí, de alguna forma, fue un rebelde, un rebelde contra Roma. Y yo creo que estaba convencido de que a su pequeño grupo de seguidores, en el momento de la verdad, le iba a ayudar la divinidad y se iba a establecer el famoso reino de Dios que tanto anuncia, tanto vaticina. Pero, pues no creo que fuese un hijo de Dios, no creo que tuviese realmente poderes sobrenaturales. Entonces, milagros no... No creo en los milagros. De hecho, en el libro analizo muchos milagros y hay un patrón muy curioso, y es que la mayor parte de los milagros o son explicables por fenómenos como la sujeción o algún tipo de ritual, el efecto placebo, o son mentiras directamente. Pero lo curioso es que la mayoría de los milagros, los más sorprendentes, como por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces, andar sobre el mar, todo este tipo de cosas se dan en episodios anteriores del Antiguo Testamento. Como que de alguna manera Jesús vuelve a repetir esos episodios, y seguramente no son reales, no pertenecen a Jesús de la historia, sino que pertenecen seguramente a los evangelistas, intentando de alguna manera exaltar el personaje, pues buscaron entre sus escrituras porque todos eran judíos y encontraron muchos episodios que añadieron al personaje mítico. Hay que diferenciar para mí entre el Jesús de la historia, que es Jesús, y el Jesús de los evangelios, que sería el Cristo. De hecho, a nivel académico se suele diferenciar entre esos personajes y uno de los aspectos esenciales son los milagros. Otro, por ejemplo, la reencarnación, es el aspecto posiblemente más peliagudo. Al tercer día no resucitó. Claro, pero ¿cómo surge el mito de la reencarnación? Porque una cosa yo tengo claro que no resucitó, no creo que fuese así, pero ¿cómo puede ser que apenas 30 años después de su muerte ya existiese esa creencia tan arraigada? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? Bueno, pues se han propuesto muchas ideas, ¿no? Desde que robaron el cuerpo y sus seguidores pensaron que, claro, encontraron el sepulcro vacío, pues alguien había resucitado. Claro. O directamente es mentira o quizás alguien vio a alguien parecido o, ya sabemos cómo funciona muchas veces el fenómeno religioso, ¿no? La gente cuando están sometidos a una creencia de este tipo aceptan momentos sobrenaturales, ¿no? Quizás alguien en un estado de dolor, de shock, como la muerte del personaje, de pronto creyeron verlo y el rumor se fue expandiendo. O sea, como sea, pues no lo sabemos. Pero para mí fue un líder revolucionario o político más bien, religioso, que pretendía liberarse de Roma. Una última pregunta cortita, que si vamos justillos, ya en primer programa ya vamos justillos. ¿En todo esto dónde quedaría la figura de la Virgen? La Virgen María es importantísima, porque, claro, esas son otras de las cosas que hay que explicar, ¿no? Porque ya desde el principio entonces ya no... Fue Virgen la Virgen, no fue Virgen... Bueno, la verdad es que yo creo que todo eso... Y bueno, yo creo, a nivel académico se considera que en parte que es culpa de un error, un error de la palabra judía para Virgen, que no es exactamente Virgen, sino más bien es muchacha en edad de casar. Y eso ha llevado a que por una cosa o por otra finalmente la Iglesia lo acabó sancionando y se ha convertido en un don mano de fe, que Jesús tuvo un nacimiento sobrenatural, pero seguramente no es así. Y además hay otros factores, porque la Iglesia defiende que se fue Virgen siempre. Es decir, antes, durante y después del parto. Eso ya es mucho más complicado. Porque pobre José hay... Claro, pero bueno, en el libro hay un capítulo dedicado a la Virgen María y un capítulo dedicado a José, que José es el gran ignorado de la historia de Jesús. El gran segundón. El gran segundón, pero sí, pero también tiene su capítulo. Y luego, pues bueno, mil cosas más. En el libro ya os digo, hay un recurrido con desvíos y a mí realmente lo que me interesa más que la historia de Jesús son esos desvíos. Esos desvíos. Porque son súper interesantes. Pongamos que hablo de Jesús. Ese es el último libro de Óscar Fábrega, un libro que está levantando mucha polémica, a pesar de que a ti no te gustan las polémicas, como podemos ver en las redes sociales. nada discreto. Y va bien, ¿no? El libro. Sí, va bien, va bien. Salió en marzo, al mes o así, salió en una segunda edición. Bueno, ahora en verano ya sabemos que la voz se separa mucho y ahora en otoño empezaremos de nuevo a hacer campaña y a ver si aprovechamos con la excusa de Navidad y le damos resurgir el libro, vamos, pero muy bien, muy bien. Y súper contento, ¿no? El segundo libro con Planeta y un sueño, un sueño para mí. Muy bien, pues yo, Óscar, no te voy a despedir, sino te voy a pedir con el permiso de Raquel que nos acompañe para la última sección de este círculo de las letras. Además, te lo pido porque es una sección que va a estar relacionada con el misterio y a la que vamos a dar ya paso. Bueno, en esta Almería misteriosa, que así se llama la última sección que va a haber en cada programa, pues no podemos tocar otra cosa que no sea el misterio. El misterio, además, relacionado con nuestra tierra. A lo largo de los programas vamos a hablar de determinados temas, fenómenos extraños, casas encantadas, crímenes sin resolver, personajes misteriosos y todos que tengan que ver con Almería. Hoy, como es el primer programa y aprovechando la visita de Óscar Fábrica, al que voy a pedir ya que siga viniendo de vez en cuando porque es una persona, aunque siempre con el rigor histórico, pero que te gusta un poquito el mundo del misterio. Pero aprovechando su visita y enlazando un poco también con el tema del libro que nos ha venido a presentar sobre Jesús de Nazaret, me apetece hacer algo genérico. Creo que los compañeros tienen algunas imágenes de la catedral de Almería por meterte, Óscar, en ambiente religioso. Y misterioso. Y misterioso. A Raquel, a ti te voy a pedir que aunque no te guste mucho el misterio, te quedes con nosotros, por favor. Yo me quedo, yo me quedo, pero ya sabes que esta parte... Tú sabes que el programa de más éxito de televisión en cuanto a misterio es Cuarto Milenio. Sí, ya está tú. Y están Iker y Carmen. Sí. Pues Raquel y Alberto. Ah, vale. ¿Te parece bien? Lo que pasa es que creo que ella ahí participa un poquillo más que yo, que también le gusta, le gusta. Pues Óscar, enlazando un poco como he dicho antes con toda la temática, todo lo que ha estudiado sobre Jesús de Nazaret, además sé que tiene otros proyectos en los que va a hablar de reliquias y de determinadas piezas del cristianismo que tienen que ver con lo sobrenatural, a mí me apetecía hoy hablar del Grial, del Santo Grial, porque también tiene algo que ver con Almería y luego daremos unas pinceladas. Claro, efectivamente tiene algo que ver y yo no lo sabía y fue precisamente gracias a ti y gracias a tu último libro, ¿no? Que era en el último libro, ya los confundo un poco. Sí, en Almería, secreto y misterio, tú te refieres al Santo Catino. Yo no sabía eso porque es uno de los candidatos, uno de los candidatos al Grial, pese a que, y eso sí hay que decirlo, dejarlo claro, realmente el Grial en la Iglesia dice que hay uno que es el auténtico, uno que es el Grial de Valencia. El de Valencia. Aunque le ha salido otro, un contrincante, además, bastante complicado, perdón. ¿El de León? El de León, el de Doña Urraca, porque parece bastante más razonable, por lo menos, en la antigüedad que el de Valencia, ¿no? El de Valencia, realmente, los datos comprobados y exactos hacen que aparezca hacia el siglo XII, XIII, sin embargo, de ser cierto, de ser real, el de Doña Urraca, el de León, no iríamos hacia el siglo XVII, VIII, IX, por lo cual, por lo menos, unos cuantos siglos nos vamos antes. Bueno, el de Valencia, que está autentificado por la Iglesia, de hecho, creo que un papa ofreció una misa. Los tres últimos, incluso Francisco ha hecho una última misa, pero también lo hizo Ratzinger, en el siglo XVI, Juan Pablo II, y lo hizo Juan Pablo II. Y, de hecho, aunque la Iglesia es un poco reacia a esto de las reliquias, porque, por un lado, juega un poco a un doble juego, ¿no? Por un lado, hace ostensiones, por ejemplo, de la Sabana Santa, o hace misas con el Santo Crial, este de Valencia, pero, claro, no se quiere mojar del todo, porque, claro, aceptar, por ejemplo, que la Sabana Santa es realmente la Sabana Santa, la Sabana en la que cubrió el cuerpo de Jesús, muy delicado, y, de hecho, no lo reconoce la Sabana Santa como tal, pero, sin embargo, el Crial de Valencia sí. El problema está en que cuando uno usa, hay más candidatos, entre los que está el Santo Catino, que ahora sí que le hablaremos un poco de esto, pero hay alguno más. El problema está en que cuando uno analiza la figura de Jesús y analiza un poco la historia del Crial, primero, el Santo Crial no surge como tal, como una tolicia cristiana hasta el siglo XIII aproximadamente, y surge después de dos obras clásicas, que son el Santo Crial de Cristiano de Troyes y el Parcival de Echenbach, pero luego surge otro libro que es una especie de remake de estos dos, que es el que cristianiza al objeto y lo convierte en la copa en la que supuestamente Jesús invitó a sus discípulos a beber vino o la copa en la que Jesús de Arimatea, que es lo que defiende el libro de Robert Borón este, que se llama precisamente José de Arimatea, en la que defiende que es la copa en la que José de Arimatea recogió la sangre de Jesús en la crucifixión. El problema está en que también son leyendas muy tardías y también son precisamente de la época en la que aparece el Cáliz de Valencia, siglo XII, siglo XIII, todo eso tiene que ver con el boom de los templarios, las cruzadas, la orden benedictina, todo un momento de eclosión de la cristiandad. Ahora bien, ¿por qué no aparece antes la reliquia? Si es muy difícil de ser cierto que si partimos de quién fue Jesús, por lo menos, quien yo creo que fue Jesús, que se conservase, ¿por qué se iba a conservar? A mí me gusta mucho, por ejemplo, como lo plantean en Indiana Jones, en Indiana Jones de la última cruzada, que sé que a ti también te encanta, Alberto, precisamente la copa es la copa más sencilla, la copa más simple. Claro, estamos hablando de una gente de Palestina que no tenía medios, pero ahí es donde precisamente el Cáliz de Valencia da una oportunidad porque resulta que es así, muy parecido. Es una copa muy parecida de Amatista con una piedra bastante barata en aquella zona, muy común, que es verdad que está recubierta por adornos que la han puesto a lo largo de los siglos, pero de alguna manera parece encajar con la historia. El problema está en que para que sea cierto el Crial tiene que ser cierta la última escena y ahí es donde entramos en un problema grave a nivel histórico y es que parece que no es del todo cierta. Por lo menos lo curioso de eso es que el primero que habla de eso es Pablo, Pablo de Tarso, habla de la Eucaristía y habla de que Jesús durante una cena con sus discípulos instauró ese sacramento que consistía de alguna manera en simbólicamente ingerir el cuerpo y la sangre de Jesús mediante el vino y el pan. El problema está en que ese ritual es muy, muy, muy parecido a un ritual que hacía un culto mistérico contemporáneo a Pablo y a los albores del cristianismo que es una cena también comunitaria que hacían los seguidores de Mitra, del culto a Mitra y consistía exactamente en lo mismo, compartir el vino y compartir el pan. Entonces, ¿y si es mentira? ¿y si no pasó la última cena? Hombre, una última cena tuvo que haber porque Jesús acabó falleciendo, pero bueno. Entonces, el Crial de Almería, entre comillas, que es el santo catino, tiene que ver con la última cena, ¿no? Claro, es que esa es la historia también porque es muy curioso. El santo catino no es exactamente el Crial porque, claro, el problema está en que las primeras obras del Crial no dicen que fuese una copa. Esto es una bandeja de color esmeralda. Es una bandeja que además tiene una antigüedad bastante más antigua precisamente que los dos cálices que hay en España. Pero, claro, el retrotraerlo hasta la época de Jesús es complicado. Aunque parece ser que sí se han hecho adaptaciones y por lo menos de Palestina y posiblemente sea de esa época, también, del siglo I, o siglo II, ¿no?, aproximadamente. Pero, claro, lo curioso es, y ahí donde entras tú, en la relación que tiene con Almería, ¿no? ¿Cómo pasó el santo catino? son pinceladas, no hay, bueno, muy poquita base histórica, pero todo empieza con un documento que está en el arzobispado de Toledo, datado más o menos sobre el año 1100, en el que se habla de la donación de ese santo catino que estaba allí en Toledo hacia Almería. O sea, sabemos que hay un documento que habla de que lo mandan a Almería. Llegaría, porque vamos a pensar que no, y todo esto se cruza con el año 1147, cuando está la batalla famosa de Alfonso VII para reconquistar Almería con el papa Eugenio III, en fin, se mezclan también los templarios que dicen que estuvieron en el cerro de San Cristóbal y fundaron una especie de ermita, y toda esa batalla en la que se reconquista Almería, que estaba en manos de los árabes, al parecer, el papa le había dicho a los italianos que también participaron, sobre todo los de Génova y los de Pisa, que por cierto, la playa de los genoveses, conocida por todos, aquí sí Raquel, recibe ese nombre porque en esta batalla las naves de Génova entraron a Almería por ahí, para el parecer, estos, los italianos tendrían órdenes del papa de arrasar Almería ya por intereses comerciales y de llevarse cualquier tesoro que encontraran. Entonces, se sabe, porque se hace un inventario después de esa batalla, que no existe ese santo catino en Almería. Si pensamos que llega, pues lo más lógico sería que esta gente se lo hubiera llevado. Estamos fantaseando un poco, pero hay un dato y es que, ¿dónde está este santo catino? Claro, está en el Vaticano a día de hoy, ¿no? No, está en la Basílica de San Lorenzo en Génova. Ah, está en Génova. Está en Génova, o sea, los genoveses los que vinieron a... Y lo tienen ahí. Lo que pasa es que no tenemos ninguna certificación oficial. Otro día, porque nos estamos quedando ya sin tiempo, hablaremos de otras reliquias que a lo mejor existen en Almería, como trozos del himnum cruzi. Exacto, además creo que de lo más grande que hay en España, Sí, exacto. Que está procesando aquí. Sí, además tenemos, posiblemente tengamos tres en la provincia de Almería y alguna otra reliquia relacionada con San Valentín a la que le dedicaremos otro programa. Oscar, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera aventura y seguiremos contando contigo para el futuro. Todo un placer. Gracias. Querida Raquel, pues, a pesar de los nervios que tenía en este primer programa, ha salido bien, ¿no? Ha salido muy bien, hombre, que tenía yo en los nervios o tú que los tenías compartidos, ¿no? Quizás no, quizás un poquito más, un poquito más, yo, pero eso, bueno, ya lo hemos contado. Decirle a la audiencia que os esperamos cada semana en el mismo horario contando pues lo que hemos visto hoy, hablando de libros, hablando de autores de nuestra tierra, de escritores que tienen grandes proyectos y también, aunque no le guste Raquel, de misterios. De misterios, también de misterios, pero sobre todo de letras y de Almería. Letras en Almería. Pues muchas gracias Raquel, nos vemos la semana que viene. Querida audiencia, la semana que viene os esperamos aquí en el Círculo de las Letras.